¿Qué tipo de activos financieros? Este tipo de actividad lo podemos aprender a hacer, podemos hacer trading desde cualquier lugar del mundo, podemos hacer trading desde la comodidad de la casa, sí, este tipo de comodidad la podemos generar, podemos ser dueños o controladores de nuestro dinero y de nuestro tiempo, es una de las ventajas que ofrece esta actividad como tal. ¿Qué tipo de activos financieros? Llegar resultados rápidos o resultados que se adecúen al perfil tuyo como inversionista o como trader. ¿Sí? Entonces de esta manera nosotros podemos lograr invertir en nuestra educación y convirtiéndonos en un corto, mediano o largo plazo en un trader o un inversionista. ¿Qué tipo de activos financieros? Donde los precios de las acciones, del forex, de las criptomonedas son muy erráticas, suben y bajan constantemente o son muy variables y esto permite que nadie pueda valorar una rentabilidad en un largo o en un corto plazo. Y pues es por eso que debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de activos financieros? Existen unas entidades regulatorias que nos permiten a nosotros identificar donde hay esquemas piramidales y donde no los hay. Entonces hay unas páginas donde nosotros podemos revisar, por ejemplo, la superintendencia financiera de Colombia. Allí puedes ingresar, buscar esa empresa que te está prometiendo rentabilidades y definir si es una empresa seria donde nosotros podamos poner nuestro capital y pues como dicen por ahí no hacer nada. Realmente reitero, no es una actividad donde te sientas y no haces nada y esperas a que llegue el dinero porque Dios proveerá. No, eso no existe. Número uno, empecemos a conocer la industria como tal. Número dos, si nos gusta y nos apasiona, vamos a entrarnos en el tema y a buscar una persona, un mentor o una academia que nos permita a nosotros o nos dé luces de cómo funciona el mercado y cómo nosotros podemos sacarle provecho de eso. Es una manera de nosotros poder invertir con seguridad, hacer trading con seguridad y no caer en nuestros esquemas piramidales. Número dos, si nos apasiona, vamos a entrar en el tema y nos apasiona.